Como la diabetes justamente se caracteriza por una hiperglucemia, significa aumento de la azúcar en sangre, ¿y qué nos aumenta el azúcar en sangre? Los alimentos con hidratos de carbono. Y sobre todo nos elevan rápidamente los hidratos de carbono simples, que son los azúcares, la miel, las harinas, los ultraprocesados, las golosinas, todos alimentos que elevan bruscamente el azúcar en sangre. Esto tendríamos que tenerlo como muy esporádicamente. Y después tenemos hidratos de carbono que se van absorbiendo un poco de manera más lenta, que son las legumbres, que son los granos integrales, este tipo de alimentos se pueden incorporar dentro del plan alimentario, pero teniendo en cuenta también otras estrategias, como acompañarlos con verduras, con proteínas, con grasas de buena calidad. Otra cosa a limitar son las grasas industrializadas, que son las grasas trans, que vienen en galletitas, en productos de panadería. Esta combinación de grasas y harina es una bomba para el cuerpo que no le hace bien a ninguna persona y menos a una persona con diabetes. Entonces, siempre previsar alimentos reales, alimentos naturales, y tener en cuenta también los tipos de preparación, evitar frituras, evitar salteados, evitar procesar demasiado la comida. ¿Qué significa esto? Tratar de que los vegetales, por ejemplo, los comamos crudos o cocidos, pero no pisados, por ejemplo, no en puré, o demasiado procesados con una mini pimer, que prácticamente no tenemos que masticar. ¿Qué pasa? Eso, el estómago no trabaja, no hay trabajo gástrico, con lo cual la absorción es muy rápida, ¿sí? Necesitamos que los alimentos permanezcan mayor tiempo en el estómago. Bien, los beneficios son todo lo que tiene que ver con vegetales, carnes magras, pollos, pescados, cortes magros de cerdo, de vaca, huevos, legumbres, granos enteros, si vamos a consumir granos, o sea, hidratos de carbono, tratar de que sea en forma de granos, como un arroz integral, quinoa, y no en harina, ¿sí? Eso es muy importante. Siempre necesitamos el grano preferentemente entero y no grano refinado. Eso le va muy bruscamente a la glucemia. Después, las frutas se pueden consumir, pero hay que tener en cuenta de que tiene que ser de manera la pieza entera. Si se puede consumir con su ollejo y su piel, si son orgánicas, mejor aún, porque aprovechamos toda la fibra del alimento, pero a su vez la fruta solita también nos puede elevar el azúcar en el sangre. Habría que combinarla con algún alimento que tenga grasa o que tenga proteínas, por ejemplo, un trozo de queso o un puñado de frutos secos. Ahí bajamos el índice glucémico, que es esto, que quiere decir que no te eleva ese azúcar en sangre de manera tan rápida. Bien. Los alimentos, entonces, para darles nombre y apellido, que no son beneficiosos, ¿cuáles serían? Bueno, el azúcar de mesa, en todos sus tipos, azúcar blanca, azúcar mascavo, que está muy de moda para ahora los fit, pero en realidad sigue siendo azúcar, no se eleva de la misma manera la glucosa en sangre. La miel se está estudiando mucho también que ahora los edulcorantes tienen un impacto también en la insulina, entonces hay que tratar de no, digamos, no consumir de manera exacerbada bebidas edulcoradas, porque hay muchísimo en el mercado, desde amargo serrano, jugo, agua saborizada, que en su momento se utilizó mucho como reemplazo de las gaseosas comunes, pero no serían del todo beneficiosas tampoco. Harinas de todo tipo, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con galletitas, tortas, productos de panadería, todo lo que vemos en el supermercado que tiene más de 5 ingredientes, que tiene un montón de aditivos, porque tiene también sodio, montón de colorantes, conservantes, que lo hablamos en la nota anterior, hay que también tener cautela con los ultraprocesados. Siempre priorizar alimentos y no productos es muy importante. Bien. Sofía, yo te invito a que en un próximo programa podamos hablar de platos elaborados que son beneficiosos para dar una ayuda a los familiares, de aquellos que están sufriendo la diabetes. ¿Qué te parece? Me parece muy bien, muy buena idea, porque a veces lo que sucede es esto, falta de ideas, terminamos comiendo siempre lo mismo, la monotonina en la alimentación, muchas veces termina haciendo que el paciente no se adhiera completamente al tratamiento, y acá es muy importante la educación y en la persona que tiene diabetes, aprender sobre qué alimentos y qué preparaciones son mejores para evitar las complicaciones que trae la diabetes, que no son para nada agradables, pero con un buen control de la enfermedad, se pueden retrasar muchísimo tiempo estas complicaciones.